¿Qué tal amigos de YouTube? En este video, vamos a explicarte como reemplazar el aceite de la transmisión de tu Chevy. Para esto vamos a retirar estos tornillos a excepción de este. Esto para que no se caiga a la tapa del diferencial y riegues todo el aceite de la transmisión. Así que recuerda quitar todos estos tornillos. Con un dado en medida 7-16 y una matraca vamos a hacerlo. Es importante colocar un recipiente grande para el aceite que se va a drenar. Así que comencemos. Ya hemos retirado todos los tornillos a excepción de estos dos, ya que ha comenzado a salir aceite. Estos los vamos a quitar suavemente. Primero aflojamos uno y la tapa va a inclinarse de lado. Esto permitirá que el aceite de la transmisión se drene en el recipiente que hemos puesto debajo. Observa como lo hacemos y verás que es muy sencillo. En este caso aflojaremos este. Lo aflojamos solo un poco para que el aceite caiga lentamente. Lo aflojamos solo un poco para que el aceite de la transmisión se despegue. Después aflojamos un poco más y luego lo retiramos. Si sigues los procedimientos tal cual te explicamos no tendrás problema alguno. Ya lo hemos retirado. Lo aflojamos solo un poco para que el aceite de la transmisión se despegue. El último tornillo es el que sujeta la tapa del diferencial. Este lo vamos a aflojar, pero solo un poco. Y lo seguimos aflojando hasta que el aceite termine de drenarse. ¡Suscríbete al canal! Esta parte de la tapa tiene forma de casuela, así que por obvia razón, este tiene aceite dentro. Por tal motivo te recomiendo tener mucha precaución ya que puede caerte aceite en los ojos. Observa como lo quitamos suavemente para no ocasionarnos algún accidente. Retiramos el último tornillo y listo. La tapa del diferencial la habremos retirado con éxito. Lo siguiente que vamos a hacer, es retirar la junta de la tapa del diferencial. Esta la tenemos que retirar en su totalidad. Para esto tendrás que ingeniarte como hacerlo, ya que algunas tapas traen la junta más pegada que otras. Esto depende de como se llevo a cabo el mantenimiento anterior. Regularmente cuando ésta se encuentra de fábrica, es más complicado, pero aún así debemos dejarla completamente limpia. Después podemos lavar bien la pieza con un poco de gasolina. Recuerda que para armar de nuevo, tendremos que instalar una junta nueva. Yo te recomiendo conseguir una de buena calidad. En este caso vamos a utilizar una junta original. Esta se encuentra alrededor de 70 pesos mexicanos y la encuentras casi en cualquier refaccionaria. También si vas a colocar aceite nuevo, lo mejor es utilizar el recomendado por el fabricante, o alguno similar de la mejor calidad que puedas pagar. Nosotros ya hemos limpiado nuestra tapa. Observa. Observa como ha quedado muy limpia por ambos lados. Esto se logra solo con paciencia y mucho detalle. Esta debe de encontrarse libre de grasa ya que vamos a colocar silicón en esta parte. Después colocaremos la junta y nuevamente colocaremos silicón. Observa como lo haremos. En lo personal yo te recomiendo utilizar este ya que el sellado es magnífico y el tiempo de secado es muy corto. Nosotros ya hemos puesto silicón a la tapa. Ahora vamos a colocar la junta y la vamos a pegar. Después colocamos nuevamente silicón. Aunque se dice que no debe colocarse silicón a estas piezas, nosotros preferimos hacerlo, ya que así garantizamos que no va a tirar aceite. Colocamos el silicón y lo extendemos por toda la junta. Esto debe de quedar de la siguiente manera. Ahora limpiamos correctamente la contraparte de la tapa. En este caso la transmisión. Esta no debe de tener nada de aceite, ya que de lo contrario el silicón no pegará correctamente y podríamos tener fugas. Teniendo listos los tornillos de la tapa, procedemos a colocarla nuevamente. La sujetamos y montamos los tornillos. Podemos colocar uno de atrás y adelante para que la pieza quede centrada y luego colocamos los demás tornillos. Observa como lo hacemos. ¡Gracias! 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 Ya instalados los tornillos solo nos resta dar el torque adecuado. El manual de reparación indica dar un torque de 30 libras newton. De esta manera nuestra tapa de diferencial ha quedado correctamente instalada. La forma de apretar los tornillos es similar a la de la culata. Comenzamos por el centro y terminamos en los lados. Por último vamos a poner aceite a la transmisión. Este vamos a colocarlo por aquí. Quitamos esta tapa de plástico y luego retiramos la válvula de alivio de la misma. Con un dado 17 milímetros y una matraca lo aflojamos. Observa este agujero servirá para colocar el aceite. Esta es la válvula. Esta suele escupir aceite cuando el mismo en la transmisión se encuentra en exceso. Por tal razón, es importante saber que la cantidad recomendada por el fabricante es de 1.6 litros. Colocamos un embudo para facilitar el trabajo. Agregamos nuestro aceite en la cantidad correcta y listo. No olvides limpiar cualquier residuo de aceite que haya podido escurrir. De esta manera garantizamos un trabajo limpio y muy bien hecho. Colocamos nuevamente la válvula y su tapa. Eso es todo. Con esto hemos terminado de cambiar el aceite o reparar a Luna Fuga en la transmisión de nuestro Chevy. Esperamos que este video te haya servido. No te olvides comentar, dejar un like o suscribirte. Recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta.